Nosotros estamos ubicados en inmediaciones del puerto de la ciudad de Paraná, donde se vive a pleno sabores del Paraná, justamente con una gran cantidad de personas que se están acercando en esta tarde y ahora está por empezar una clase de cocina que la va a dirigir y la va a llevar adelante Luciano García, que ha llegado desde Buenos Aires, por supuesto, para participar, pero está el Intendente acompañando la actividad y esta hermosa tarde, Intendente, porque la verdad que el marco acompaña muchísimo para el inicio de los festejos por el cumpleaños de la ciudad. Ah, sí, buen día, Anabel. Yo no voy a cocinar por la duda, yo vengo a mirar nada más. Bueno, no sé, eh. Luciano Ailino. ¿No me ayuda un poco? Sí, voy a mirar, voy a mirar. Estamos muy felices, son dos excelentes profesionales y bueno, esto está dentro del marco del aniversario de la ciudad de Paraná. Estos son los sabores de nuestra ciudad, estamos hoy, mañana y pasado con una agenda increíble. Siempre le decimos a las personas que entren a nuestra página pueden ver distintas actividades para todos los gustos aquí, en los barrios, en el centro, en el parque, bueno, en distintos lugares. Estamos muy felices, esto es para que disfrutemos todos los paranaenses, que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad y también es un producto para los que nos visitan, miles de personas que nos están visitando este fin de semana a este largo. Y para los emprendedores gastronómicos, sobre todo, y más temprano hablábamos con ellos, lo que significa el poder dar a conocer sus productos y lo que se elabora en este lugar, sobre todo en la ciudad de Paraná. Así es, Anabel. Como toda actividad, nosotros la vemos con un prisma de la economía. Cuando hablamos de cultura, queremos la industria cultural. Y todo este tipo de actividades genera un impacto directo en el sector gastronómico. Acá son chefs, cocineros, empresarios locales, los chicos que atienden las mesas también son de aquí. Esto genera un movimiento económico que hace muy bien a la ciudad y genera puestos de trabajo, que es uno de los desafíos que todos los días tenemos los argentinos, que tenemos que aportar para generar. Así que, dos cosas. Todo el mundo invitado a venir, a disfrutar, y también, de alguna manera, contribuir a que esta rueda de la economía gire y genere más oportunidades para todos. Bueno, Luciano Garcina, bienvenido. A Ilema y a Ilema van a estar preparando esta clase de cocina. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué es lo que van a elaborar? Mirá, el cocinar hoy es una simplemente excusa para reencontrarnos con colegas, con amigos. Entre Ríos, la verdad que el objetivo principal es acercar al productor, al trabajador de la tierra. Hay una infinidad de productos. Hoy, Paraná, Entre Ríos es un gran almacén de productos para la gastronomía en el país. Tal vez no somos tan conscientes de eso y esto es una pequeña ventanita para mostrar lo que producimos. Vamos a trabajar a base de nuez pecana, a base de dulces, a base de miel, a base de cítricos. Tenemos que no solo es pescado de río la gastronomía entre ríos, sino que hay un sinfín de productos y creo que nosotros solo somos la excusa para acercarlo. Y Kilómetro Cero habla de esa filosofía de trabajar con el producto que tenemos acá, con el producto de estación, con un producto rico, con un producto lo más sano y agroecológico que se pueda. Así que estamos felices de poder encontrarnos y le decía al intendente que me emocionó encontrar una Paraná tan viva, tan dinámica y tan linda, porque la verdad que está muy linda la ciudad. ¿Hacia cuánto que no venías? Pues suelo venir bastante, suelo venir bastante. De hecho, este año ya es la tercera vez que vengo, pero uno siempre se queda pegado a esos momentos que dijo, ucha, qué lástima o qué pena que no sucede esto o cual cosa en mi ciudad, ¿no? Y hoy está sucediendo, así que es un gran regalo y es una hermosa invitación. Ailín, y la cocina siempre es atrapante, en realidad la gente se engancha mucho. Sí, 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 totalmente. Pasa que está bueno porque es algo que pueden hacer en casa, que está aburrido la cocina siempre levantando. Y justamente lo que vamos a hacer es recetas simples, fáciles para que puedan hacer en casa. ¿Ejemplo? Vamos a hacer unos madeleines de cítricos y frutos rojos, vamos a hacer un moló de chocolate con dulce de leche. ¿Qué más? Vamos a hacer un bizcocho de nuez. Luciano va a hacer un bizcocho de nuez y lo vamos a rellenar con una crema de avellana en Cioporto. Todas cositas ricas para compartir con el té. Bueno, Intendente, saber que las actividades siguen hasta la noche. Siguen hasta la noche. Hay, la verdad que muchas cosas lindas, están todos invitados. No solamente ver estos dos jóvenes y excelentes profesionales que son de nuestra ciudad, sino también hay muchas cosas lindas para disfrutar, para recorrer. Hay muchos puestos también para venir a almorzar a la tarde. Bueno, como dijo Luciano, está muy activa la ciudad. Para esto, de alguna manera, trabaja un gran equipo dentro de lo que es el municipio, pero junto con las fuerzas vivas, con el sector privado, con las universidades. Toda la agenda la hemos elaborado en conjunto. Así que tenemos muchas cosas para disfrutar. Aprovechen toda la semana. Muchísimas gracias. Los dejamos cocinar. Gracias, Luciano. Y gracias, Ailena. Un placer enorme. Y es lindo encontrar esta cercanía, ¿no? Entre el gobernador, nosotros, los paranaenses, ustedes. La verdad que de eso se trata celebrar la ciudad. Así que muchas gracias a ustedes. A ustedes. Los dejamos empezar a cocinar en esta tarde, mientras se desarrolla Sabores de Paraná, Barbie, en el puerto de la ciudad de Paraná. Beto, un placer. Muchísimas gracias a observar, a conocer, a incursionar y a degustar por sobre todas las cosas. Hasta el próximo contacto.